Tres cosas que debes saber antes de celebrar la Navidad. Este es el tema de este video y espero que pueda edificar tu corazón como así también se lo he pedido al Señor. Razón número uno por la que debemos celebrar la Navidad es lo primero que debes conocer antes de celebrarla. Porque no se trata solo de hacer comidas, festividades, compartir con amigos y familiares. Aunque todo esto es importante, no es el sentido principal por el cual celebramos la Navidad. Sino que el sentido por el que la celebramos es por Cristo. Si sacamos a Jesús de la fiesta, entonces no hay una Navidad en esencia. Él es el motivo de la celebración y aunque sabemos que Jesús no nació en diciembre. Porque claro está que según datos históricos, solo en esta temporada hacemos una conmemoración del nacimiento. Más no, porque creamos que nació ahora en diciembre porque según datos bíblicos no fue así. Pero sí porque es la única temporada del año que se ha dispuesto en nuestro calendario para celebrar a Jesús. Pues sí celebramos. Ahora la pregunta sería, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es la manera en que cada una de las personas que tienen a Jesús en el corazón deben celebrar la Navidad? Aunque muchas personas alrededor del mundo creen que la Navidad se trata de solo celebrar con comidas, con bebidas, compartiendo con amigos y seres queridos. Debo decir que aunque todo esto puede resultar bonito, agradable, bueno, esto no es todo el sentido de la Navidad. El sentido de la Navidad es celebrar a Jesús. Si Jesús no es el centro de la celebración, entonces no celebramos la Navidad. Podemos celebrar una festividad, pero no en esencia el propósito por el cual debemos celebrarla. Hay tres puntos que quiero compartir contigo que debes conocer antes de celebrar la Navidad. Y el punto número uno es este. La razón por la que celebramos la Navidad es porque Jesús llegó a la tierra a alumbrar al mundo. Él es la luz del mundo. El apóstol Juan, en el primer capítulo de su evangelio, en el verso 4 dice, En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la luz que alumbra la vida del hombre que está en tinieblas. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él alumbra lo que somos y nos hace entender el gran valor que tenemos. Si usted entra a una casa llena de cosas muy valiosas, pero carente de luz, usted no se va a dar cuenta todo lo de valor que hay ahí. Igualmente, cuando nosotros no tenemos luz internamente, no entendemos el valor que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Pero cuando el Señor nos alumbra, podemos corroborar que ciertamente lo que dijo el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es una verdad que es efectiva en cada uno de aquellos que ha recibido la luz. Tú vales, tú tienes muchísimo valor, no por las cosas que posees, sino por quien te creó. Fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios y no importa cuál haya sido tu pasado hasta aquí, cuál sea tu circunstancia, ahora mismo tú tienes valor. Tú vales más de lo que las palabras son capaces de expresar. Tú tienes valor. Ya sea que la persona que te rodea o quienes te rodean lo reconozcan o no, tú vales mucho más de lo que quizás estás creyendo que vales. Pero esto solo lo puede entender alguien que tiene el entendimiento alumbrado. Alguien que ya fue alumbrado por Jesús y que entiende que tiene valor, no por las cosas que posee, sino por el diseño que tiene y por la luz que brilla a través de él. En segundo orden, en esa misma dirección, te debo decir que el hecho de tener luz dentro de nosotros hace que nosotros no tropecemos con lo que tenemos delante, porque con luz en nosotros podemos ver dónde está el camino que el Señor ha trazado para nosotros y nos evitamos tropezar, caer, golpearnos, equivocarnos, confundirnos detrás de cosas que no necesariamente son para nosotros o sencillamente detrás de aquello que puede destruirnos. Cuando hay luz, podemos ver la ruta que el Señor ha trazado y caminar por ella sin ningún tipo de tropiezo. Si tú estás confundido, si en medio de tantas opciones que el mundo te ofrece, a veces no sabes qué hacer, hacia dónde ir, cuáles son las decisiones que debes tomar, te tengo que decir que el Señor te quiere alumbrar. Él te quiere dar a entender cuál es ese camino que le ha trazado para ti. El Salmo 32, verso 8 dice, te haré entender, te voy a enseñar el camino por el que debes andar. Sobre ti voy a fijar mis ojos, escúchame, esta es una promesa de Dios para ti. Tú no tienes que vivir en confusión, clama, clama a Dios y dile, Señor, tú prometes en tu palabra que cuando yo no vea, que cuando yo no entienda lo que debo hacer, tú me vas a alumbrar, tú me vas a hacer entender, tú me vas a mostrar el camino por el cual yo debo caminar. Y eso es lo que le pido a Dios ahora mismo por medio de este video, que alumbre tu corazón, que te dé el entendimiento que necesitas para tomar las mejores decisiones. Esas que van a traer buenos resultados, resultados a la manera de Dios, a la manera del plan y el propósito de Dios para tu vida. Escúchame, la Biblia dice que los planes de Dios para ti son planes de bien y no de mal para darte un buen futuro y una esperanza. Así que la luz de Dios alumbre tu corazón. Hoy es mi petición que todo, todo lo que emprendas te salga bien y que no tropieces. Y finalmente, en cuanto a la luz, te debo decir que el Señor espera que tú no solo seas alumbrado, sino que también tú alumbres a otros. Porque la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 8, verso 12, Jesús hablando, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mateo 5, verso 14, también dice que nosotros somos la luz del mundo. Escúchame, la Navidad es brillar en la vida de los demás. La Navidad es hacer que los demás vean a Jesús brillando a través de nosotros. Si ya tú tienes a Jesús, entonces tienes la razón verdadera por la que se celebra la Navidad. Y si la vas a celebrar desde el sentido real que tiene la Navidad, entonces la mejor manera de hacerlo es haciendo que alguien que está en tinieblas llegue a la luz, que alguien que está confundido venga a Jesús y entienda que no tiene que vivir en cautiverio, no tiene que vivir atado, no tiene que vivir confundido, no tiene que vivir sin consuelo porque la luz del mundo llegó a la tierra y ha alumbrado personas como tú, quienes ahora están capacitados para llevar la luz de Jesús a corazones que necesitan ser igualmente alumbrados por él. La Navidad es Jesús, la Navidad es luz, la Navidad es brillar para que la humanidad sepa que Dios ama al mundo y que quiere hacer que su luz brille y que todo el que anda en tinieblas pase de las tinieblas a la luz. Lo número dos que debes saber antes de celebrar la Navidad es que la razón número dos por la que la celebramos es porque Jesús vino a la tierra como la máxima expresión del amor de Dios para la humanidad. Juan 3.16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Nadie te ama tanto como Jesús. Tú eres amado, tú eres amada. Escúchame bien, quizás hay muchas personas alrededor tuyo que no han sabido expresar el amor que te tienen o quizás sí, quizás tienes a muchos que lo han hecho, pero independientemente de que lo tengas o no, nadie te ama tanto como te ama Jesús. Él te ama, te cuida, a él le importas. Tú puedes hablar con él cada vez que lo necesites. Él siempre va a estar ahí. De hecho, la Biblia dice que él nos ha regalado a su Santo Espíritu para que viva dentro de nosotros. Quizás tú dices, bueno, yo vivo solo o no siempre estoy acompañado, pero la realidad es que tú nunca estás solo porque siempre la persona del Espíritu Santo está contigo y se mueve contigo en cada lugar donde tú te mueves. Así que en esa dirección quiero decirte Dios te ama, el Señor te ama y porque te ama, dio a su único hijo para que tú no te pierdas y tengas un acercamiento con él. ¿Conoces a Jesús así, de cerca, lo conoces o simplemente lo has oído mencionar? O quizás solo visitas una iglesia o quizás solo dices, bueno, yo soy cristiano o cristiana, pero todavía no me siento tan cerca de Jesús como me gustaría. Yo creo que en esta temporada es un tiempo perfecto para que tú conozcas mejor a ese Dios que te ama más de lo que tú te amas, que te cuida cuando todo el mundo se aleja de ti, que permanece ahí aún cuando crees que estás solo y que nadie te entiende, que nadie te ve, que nadie te comprende. Dios siempre está ahí amándote, cuidándote, protegiéndote y esperando que tú te acerques más a él porque hay cosas muy especiales que él ha escrito de ti y quiere ponerla en tu corazón para que tú puedas caminar según el mapa trazado en el cielo para tu vida y para tu futuro. El Señor te ama. Pero además de Dios amarnos, señores, la Biblia dice en el libro de primera de Juan, capítulo 4, verso 8, que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y precisamente si tú quieres celebrar la Navidad con el verdadero sentido que la Navidad tiene, una de las mejores maneras de hacerlo es pensando en esa relación que hay rota entre tú y algún familiar con el que te hayas disgustado, tú y algún buen amigo que tú sabes que tiene valor, pero que también han tenido situaciones que no se han resuelto. ¿Sabes qué? Revístete del amor del Señor y decides reparar las relaciones afectadas. Hazlo, no porque sea Navidad, sino porque tienes dentro de ti el amor que el Señor ha puesto y que tiene que manifestarse porque el amor no es solo un asunto de decir que lo tenemos, sino de manifestar que lo tenemos para amar a todos. No solo a quienes lo merecen o a quienes nos aman, sino a quienes no lo merecen. Porque efectivamente tampoco ni tú ni yo merecíamos que el Señor nos amara y como quiera Él nos amó. Así que vamos a usar este tiempo como el inicio de la mejor manifestación que podamos hacer del gran amor que Dios nos tiene y que nos manda a nosotros a tener a favor de los demás. No busques personas que lo merezcan, no busques a quienes te han tratado bien para tratarles bien, a quienes te han bendecido para bendecirlos. No, eso sería pagarles, eso no sería mostrar la gracia que Dios te ha dado. Muestra gracia llevando tu amor a quienes no lo merecen. Muestra gracia haciendo bien incluso a esas personas que te han hecho mal. Muestra el amor, el favor y la gracia de Dios estando ahí para quien no estuvo ahí para ti. Deja que Dios lo haga a través de ti y verás que aunque no siempre sea fácil, siempre esto es algo que Dios va a respaldar cuando tú lo haces en su nombre y con el fin de glorificarlo a Él. Dios es amor y el que no ama no ha conocido a Dios porque Él es amor. La tercera y última cosa que debes saber antes de celebrar la Navidad es que tú eres representante de Cristo en cada lugar donde Él te permite estar. en medio de las fiestas y las celebraciones de tu familia, de tu trabajo, de tu comunidad, de tu escuela, en cualquier lugar donde estés, tú representas a Jesús. Esto quizás va a hacer que muchas personas se burlen de ti porque van a decir, ah, tú no tomas licor, ah, mira, tú no haces esto, tú no consumes aquello. Está bien, tú tienes que ser distinto porque no se trata de mezclarnos, se trata de brillar para Cristo, se trata de que Jesús sepa que cuenta con nosotros para marcar la diferencia en cada lugar donde Él nos permite estar. En esa misma dirección te tengo que recordar que el libro de segunda de Corintios capítulo 5, verso 20, hablando el apóstol Pablo, dice que somos embajadores de Cristo. Un embajador es aquel que habla en nombre de la nación a la que representa. Un embajador es aquel que vive de modo que representa a su gobierno en el lugar donde se encuentra y tú representas el gobierno del cielo en la tierra. Tú representas a Jesús por medio de tu conducta, por medio de lo que dices, por medio de lo que haces. Así que recuerda esto, si el hombre se burla de ti por tú no involucrarte en cosas que tú sabes que a Dios no le agrada, está bien siempre que el Señor se sonría por causa del buen trabajo que estás haciendo como embajador. No te contamines. Recuerda, tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. Dios cuenta contigo. Cada vez que estés en un lugar, por favor, escúchame. Esa misma burla que otros puedan hacer por causa de lo que tú no haces para agradar a Dios es precisamente la manera como el Señor está permitiendo que en ese momento tu testimonio se convierta en un mensaje para ellos. Hay personas que quizás no te lo van a decir, pero verte a ti no contaminándote con lo que ellos hacen les va a resultar a ellos un gran ejemplo de que sí se puede vivir sin tener que alcoholizarse, sí se puede vivir sin tener que consumir drogas, sin tener que consumir nicotina, así se puede tener una vida plena sin tener que caer en todas estas cosas. Muéstrales a Jesús. Muéstrales lo que es vivir en plenitud sin tener que autodestruirnos, haciendo cosas como las que muchos de tus amigos, familiares, vecinos puedan hacer en este tiempo. No te contamines, por favor. No te contamines. ¿Sabes lo que sí puedes hacer en esa dirección? Por favor, ofrece una oración en cada lugar donde te encuentres, en cada cena, en cada compartir, en cada fiesta a la que te inviten. Por favor, ofrece una oración. Y sabes, hay lugares donde sencillamente debes de decir, no voy a ir. Ese no es un lugar para mí. Si la fiesta es en la casa de algún familiar y tú quieres estar, entiendes que es un buen momento para tú compartir con tu familia, no dejes de ir, pero ofrece una oración a tu casa. Si ya es en un centro nocturno, en un bar, en una discoteca, no entres ahí. Por favor, recuerda, tú eres la luz de Dios. No te contamines. No te dejes arrastrar. Esto se trata solo de un momento. Y después que pasa este momento, lo que el Señor espera de ti es que tú te quedes tan firme como estabas antes de entrar en ese momento. No te dejes mover por la corriente de este tiempo. Brilla para el Señor. Haz que los demás vean el testimonio vivo y fuerte que tienes como representante y embajador del Señor e inspira a los demás con tu ejemplo. Feliz Navidad para todos. Pásenla súper bien y que el Señor les bendiga a ustedes y a los suyos en esta temporada y siempre. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.